Creo que es nuestra principal preocupación, ¿sí? ¿Cómo estamos preparadas o preparados para recibir a nuestro esposo? ¿Cómo estamos? ¿Realmente estamos preparados? ¿Realmente estamos preparadas? Eso debe ser una prioridad diaria en nuestras vidas. ¿Por qué nos autoevaluemos cada día, cada segundo? ¿Estoy preparada? Si bien el Señor reproduce el mundo en dos minutos, ¿estoy listo? ¿Estoy listo? Esa debe ser una prioridad, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí estamos en esta noche. Uno no sabe si dentro de un segundo, en un abrir y cerrar de acuerdo al Señor, venga. Así que en esta semana el Señor no está preparando, ¿verdad? Nos está preparando para su venida o para una obra especial que Él tenga aquí, aún en esta tierra, un trabajo que Él tenga por hacer con nosotros. Él cada día nos va preparando. Y si nos, y si lo teníamos olvidado, de que tenemos que prepararnos para recibirlo, o hoy no está, o esta semana no está recortando. Alístenido, alíste, alíste, Señor, necesito, la necesito preparadas, preparados, porque se vean las muertas. Venga. Alguien, Señor. Vamos a alabar al Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 invito al pueblo del Señor que le invoque y que le clamemos oh altísimo Dios poderoso y eterno Señor Jesús tú nos has prometido Señor que amarás de tu de tu gloria Señor de tu presencia sobre toda carne Señor sobre mis hijos sobre los hijos de mis hijos aleluya y sobre todos a que el Señor te amare en esta hora Señor Jesús yo te ruego que tu gloria Señor inunde este lugar mi Dios que tu gloria inunde este lugar Señor que se pose Señor tu mano poderosa sobre tu iglesia Señor llénanos Señor llénanos Señor una doble porción de tu espíritu Señor los que no han sido llenos Señor en esta noche tú te glorificarás Señor y los que hemos sido sellados Señor tú nos llenarás una vez más de tu presencia Señor en el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos Señor te rogamos te rogamos Señor e invocamos tu nombre poderoso mi Dios para que tu muestres tu gloria en este lugar Señor para que tu te glorifiques Señor y toda la incredulidad Señor todo el espíritu de incredulidad Señor Jesús toda la unidad Señor en esta hora mi Dios nos ponemos delante del estrado de tu piel Señor Jesucristo te rogamos que obres Señor obres, obres, obres obres Señor bendísimos en esta noche con tu santa presencia aleluya aleluya Señor aleluya tú vas a hacer algo grande en esta noche Señor en el nombre de Jesús de nuestra ley aleluya ¡Gracias! 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 Sin perder el hilo con el Señor o el lazo, porque por eso, ¿verdad? Con esa conexión que usted tiene sin perderlo, tome asiento invitamos a la pareja de esposos. esta larga pareja ellos tienen un lindo especial para la honra y gloria del Señor amén una alabanza para el Señor amén Dios bendiga hermanos cuantos tienen alabanza para el Señor gloria del Señor Jesús bueno muy agradecidos con el Señor porque nos permite entonar un especial para la gloria del Señor y bueno mientras escogíamos este especial pensaba en que una de las obras más hermosas que Dios hace a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos hace hacer su voluntad amén no hay nada que nos agrade más que hacer la voluntad del Señor amén y queremos entonarle este especial para el Señor amén por el Señor Jesús amén y de aquí Señor envíame si te puedo servir aquí estoy amén no hay nada que nos agradeceré como el barro sol para que me hagas a tu madre como a mí yo lo haré Yo lo haré, te obedeceré, si reservas mis condiciones, te serviré, yo lo haré. Yo lo haré, te obedeceré, si reservas mis condiciones, te serviré, si mi vida me sirve, la entrego a ti. Hoy rindo a tus pies, Señor Jesús, entrego mi ser y mi corazón, no he sentido en vivir, si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, si reservas mis condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, si reservas mis condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, si reservas mis condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, si reservas mis condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, si reservas mis condiciones, te serviré. ¿Cuántas veces no lo has dicho en tu corazón, Señor, yo quiero que tú dulces mi vida? De la manera que sea, donde sea, usa mi boca, usa mis labios, usa mi vida como testimonio para que alguien conozca tu palabra, para que alguien conozca que tú eres un Dios real, un Dios que cambia vidas, un Dios que salva hogares. Un Dios que devuelve la felicidad cuando el ladrón viene solo para matar, engañar y destruir, y llevarse todo lo que te rodea. ¿Cuántas veces no lo has dicho al Señor, Señor, úsame? Este es el tiempo que tenemos que vivir, mi hermano, donde tenemos que decirle al Señor, Señor, envíame. Sin reservas ni condiciones, un contrato en blanco. Yo le decía ayer al Señor, Señor, un contrato en blanco, Señor, pongo una hoja en blanco, y escribe tú, escribe con tu dedo, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el propósito, mi hermano, que hoy tú traes en tu lámpara, hoy tú traes para que el Señor nos hable? Amén. Deja que el Señor te envíe y que el Señor te use grandemente, amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén, gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Y así es que ahora hay que usarlo. El Señor quiere usar, como decíamos en esta semana, el Señor puede sacar de aquí hombres y mujeres para su ministerio. Amén. Vamos a oír también un testimonio de parte de nuestro hermano Michael, amén. Un alabanza para el Señor. Amén. 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 Dios te bendiga, hermanos. Amén. Cuantos vamos en gloria a Dios. Amén. 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 que era un testimonio, yo dije, ¿cuál de todos? Mi testimonio en realidad es parte familiar, parte de lo que hemos vivido mi padre, mi madre, yo. Cuando estábamos en Mallorca, cuando el Señor nos envió a Mallorca, hemos pasado muchas necesidades, la verdad que hemos sufrido, también hemos estado alegres, amén. Y uno de los momentos que más me impactó de que en realidad Dios existe, yo tenía unos 12 o 13 años, era que a veces Dios sabe y Dios conoce que yo no renegaba de Él. A veces cuando yo abría la nevera y no había nada que comer, no había ni siquiera un yogur o no había nada, yo siempre en mi corazón decía, Dios proveerá. Y siempre tenía, no tenía, no le decía a mi padre, no le decía a mi madre, oye mamá, ¿por qué no hay esto? No, 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 yo sabía que en realidad Dios iba a proveer. Amén. Amén. Y justamente un día, era de noche, y hermano, cuando venía la nevera, no había ni agua, no había ni agua. Entonces en la nevera y había un pimiento, un ajo y ya está. Y la nevera vacía, vacía totalmente. Entonces yo, bueno, no pasa nada. Mamá me va a acostarme ya a dormir, me fui a acostar a dormir. El día siguiente mi padre se fue a orar, a orar a las 8 o 9 de la mañana, cuando yo me desperté con él, pero no fui. Él cuando fue justamente a la iglesia, cogió y se devolvió otra vez, pero venía con dos bolsas de mercadona, que tenía apoyo, tenía una cantidad de cosas. Y la verdad que yo me puse muy contento, Dios proveerá. Y después mi padre contó el testimonio y me dijo que era un hermano de la iglesia, que tenía pensado desde el día anterior de la noche, darnos ese mercado. Entonces yo me puse a pensar, si en realidad nosotros hubiéramos renegado, en ese momento yo hubiera renegado, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no está el pan? ¿Por qué si estamos sirviendo? Tal vez ese mercado no hubiera llenado. Y pues, así muchas veces nos ha pasado de que en realidad Dios, como Dios se enviaba un cuervo a Lías, Dios se enviaba su pan a nosotros. Amén. Amén. Y pues ese era su testimonio que quise compartir en eso. Amén. Amén. En realidad este es un motivo de que Dios sí existe. Y que es una muestra de que nosotros no salimos a la aventura, a ver, de que vivimos así, para que me entiendan, no vivimos por los humanos, nosotros vivimos así, es por Dios. Amén. Y Dios es el que nos sostiene Dios los bendiga Amén 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 bonito testimonio me recordaba una pareja también de pastores en Colombia con un niño y un día fuimos a abrir el alcolín nada la siguiente semana nada y el niño iba a estudiar la nevera vacía también y un día me dejaron una semana en la semana de la asamblea de pastores cuidándolo y voy me dice hermanos me lo llevo al colegio me lo traje me lavo la ropita y tal y me acerco ese día a la mañana a la nevera a ver si había leche para darle no había no había nada en la cena nada nada y entonces yo entendí por eso hay que ayudarlos hay que ayudarlos porque lo que Dios nos da debemos compartirlo con ellos si Dios pone estos hombres en nuestro camino estas mujeres estos niños es porque Dios quiere que aprendamos a dar y no con tristeza ni con arrogancia ni resugando no aprender a hablar con Dios Dios porque Dios cumple una labor muy hermosa muy especial velan por nosotros velan y son muy grande no más grande que Dios pero es grande es un misterio especial es muy bonito sigamos orando por ellos verdad este testimonio de nuestro hermano Michael se nos queda en el corazón y cada mañana estemos rogando por ellos por esos hijos de pastores por esas hijas por los pastores por los misioneros ellos viven por fe ¿a mí? y el Señor hace grandes cosas con ellos grandes cosas yo no sabía lo que era vivir por fe pero cuando vine a este país he ido aprendiendo a vivir por fe ¿sí? y es muy maravilloso uy, dependerte de mi Dios es lo más lindo como más grande la noche que me regocijo oye, señores es muy lindo es maravilloso no, no, no estaba con una gota de leche con un vaso de agua y aquí hay que comprarlo todo y aquí hay que comprarlo todo